Este podcast está patrocinado por Fotoká. Fotoká es la tienda especializada en fotografía y vídeo. Puedes visitar su oferta en Ronda Universidad 25 de Barcelona o en su tienda online fotoká.es, donde podrás adquirir todo lo que necesites y recibirlo en casa en 24 horas con portes gratis a partir de 50 euros o financiarlo fácilmente desde su web. En Fotoká vas a encontrar las soluciones a todas tus necesidades como fotógrafo o videógrafo, las cámaras de las principales marcas Sony, Canon, Nikon, OM System, Fujifilm, Lumix, Leica, la mayor variedad de ópticas para todo tipo de especialidad fotográfica, artículos de iluminación de las primeras marcas especialistas en flashes e iluminación continua y cualquier accesorio que puedas imaginar, mochilas, trípodes, correas, filtros. Más de 30 años de experiencia en el sector asesorando fotógrafos de ámbito nacional, tanto profesionales como amateurs. Y por cierto, te trae una muy buena noticia en la descripción de este podcast. Tendrás un enlace a la web de Fotoká con cualquier compra que hagas desde este enlace poniendo el cupón GABELLIFTK, te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast, Declaración de Intenciones, Declaración de Intenciones del 2023. Ya lo sé que está muy trillado el tema, está súper trillado, todos los años lo hacemos y de hecho si lo revisáis un poquito, yo me imagino que esto nadie lo revisa, pero yo sí que mentalmente sí que reviso lo que he hecho otros años de Declaraciones de Intenciones y luego pues se acaba cumpliendo un 20%, un 30%, no se cumple todo. Tú tienes unas intenciones al principio de año, pero pasa todo igual en la vida, no solo en el aspecto laboral, muchos de vosotros, cuando empiece el 2023 pues dejo de fumar, dejo de hacer esto, me apunto al gimnasio, adelgazo, empiezo la operación bikini, leeré más libros, haré más lo otro. Bueno, pues te pones una serie de Declaración de Intenciones, que está muy bien hacerlo, lo que pasa es que tenemos que meterle un poquito de más caña, eso sí que es cierto. Yo voy a intentar este año hacer una Declaración de Intenciones que sea, no sé si, ostras, 100% que lo vaya a hacer, no te lo sé decir, no te lo, no me quiero meter en este jardín, pero sí intentar que si no 100, un 80% mirar de cumplirlo, porque ya está bien, sino de hacer Declaraciones de Intenciones, que es bueno, hacer volar, pájaro se llama, hacer volar, no sé cómo se esté dicho, bueno, que no se hace nada después. Vamos al lío del turrón, Declaración de Intenciones para este 2023, ¿en qué? En las plataformas donde tengo presencia, pues en YouTube, en Patreon, en Podcast, en Twitch, bueno, todos los sitios donde me veis, me escucháis y me imagino que os puede interesar saber qué programación y qué intenciones tengo para este año. Vamos a empezar con YouTube, con la plataforma principal, yo diría que YouTube es mi plataforma de emisión principal, siempre lo ha sido, es gracias a YouTube, me conocéis, si no, no me hubierais conocido absolutamente de nada, ni os hubierais apuntado a nadie a Patreon, ni a lo mejor me escucharía casi nadie en el podcast, bueno, el podcast igual sí, pero no lo sé, bueno, es de donde cuelga todo y para mí la base, la base principal y lo seguirá siendo. Le debo todo a YouTube, lo disfruto mucho YouTube, soy un fan de YouTube, soy un friki de YouTube, soy consumidor, no consumidor, consumidor de YouTube y es una plataforma que voy a seguir haciendo como mínimo la misma hoja de ruta que teníamos hasta ahora, pero vamos a meterle mucha más caña, os explico. Hasta ahora en YouTube, sabéis que siempre todos los miércoles, religiosamente, creo que no he fallado jamás a la cita, todos los miércoles, a las seis de la tarde hay vídeo, esto va a seguir así, llueve, truene, nieve, como siempre digo, va a haber vídeo los miércoles. Hasta ahora, habían algunas semanas que a lo mejor sí, por ejemplo, yo hacía un podcast con un invitado, pues el podcast que hacía con el invitado también lo publicaba el lunes en YouTube por la tarde y a lo mejor había otra semana que hacía un directo, otra semana que, pues mira, daba la casualidad que subía el vídeo del miércoles y también subía, pues un vídeo el viernes o el sábado, pero era un poquito sin programación, ¿no? Bueno, pues si sale, sale, si no sale, no sale. El del miércoles es seguro y los otros, pues bueno, a lo mejor semanas que subo más, semanas que no subía nada más. De hecho, muchas semanas solo hay el del miércoles. Esto es una de las cosas que va a cambiar y lo estáis viendo ahora ya mismo en este podcast. Hasta ahora os he dicho que los podcasts que yo subía a YouTube eran los que, no los que estaba yo solo, como ahora, sino los que estaba haciendo una entrevista, una charla con algún compañero, hablando con alguien. Eso sí que lo subo a YouTube, lo subía a YouTube, pero los que hablaba yo solo hasta ahora no lo subía. Pues ya no va a ser así. Ahora el podcast esté yo solo, como es este caso, como es este programa que estoy solo, o esté con alguien, lo vais a tener igualmente en formato vídeo en YouTube. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los lunes, absolutamente todos los lunes a las 6 de la tarde tendréis podcast en YouTube. ¿Esto quiere decir que el podcast ya no se emitirá en las plataformas de podcasting? No, hombre, no, claro que sí. El podcast es podcast. Lo que pasa es que se convertirá también en vídeo podcast, que es lo que hablé con mi amigo Dani Hernández, un pedazo de podcaster y un fenómeno ubicado en México. Aquí en el podcast lo tenéis, una charla que tuve con él, donde los vídeo podcast están teniendo mucho tirón y es una manera también de llegar a más gente y creo que hay que hacerlo a día de hoy. No solamente, perdonad que todavía sigo catarrado, no solamente sirven los podcast en formato audio, sino que también hay que meterle caña a los vídeo podcast. Y aunque esté yo solo, todavía hay gente que no consume el podcast en formato, en su esencia principal, en formato audio. Hay gente que solamente consume YouTube y se está perdiendo el contenido del podcast, porque llevamos ya prácticamente 100 programas. Al día de hoy, cuando estoy hablando de esto, casi, casi estamos a punto de llegar y hay mucha gente que no los ha escuchado, porque si tú no escuchas Apple Podcast, iVox, Spotify, todas las plataformas donde están alojados los podcasts, no sabes que tengo este contenido. Pues oye, pues para todas aquellas personas en YouTube también los lunes por la tarde tendréis este podcast. Por lo tanto, lunes a partir de hoy, ya, este es el primer lunes que estoy yo solo y lo vais a tener siempre, siempre va a haber podcast en vídeo. Perdón, hasta ahora ya lo había, pero ya me estáis atendiendo, coño, que me lío. Esto es más trabajo para mí, realmente, porque hacer un podcast solamente en formato audio, para mí es súper cómodo, porque yo tengo aquí una Rodecaster Pro, donde tengo aquí la entrada del podcast, la salida, el patrocinio de FotoK, lo tengo todo preparado y desde aquí lo grabo todo, no tengo que hacer nada en postproducción, ya lo tengo todo ecualizado, todo perfecto, ningún cable, no es sacar ninguna tarjeta porque ya lo tengo conectado al ordenador, paso el archivo de audio al ordenador, lo subo a Anchor y listo. Hasta sí, hasta ahora, hasta sí, digo. Hasta ahora es como lo hacía cuando es un formato audio y es súper cómodo. El que yo tenga que hacerlo en vídeo, pues tengo que encender esta cámara, tengo que grabar, tengo que sacar este archivo de vídeo, sincronizarlo con el audio, pasarlo a Final Cut, editarlo, es mucho más trabajo, pero por vosotros es lo que toca y es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, primera novedad, lunes, vídeo podcast siempre, para siempre. Vamos con la segunda novedad de YouTube y es que os he dicho que lunes va a haber vídeo con el podcast, que el miércoles va a seguir viendo vídeo y tengo intención de que los viernes también sigas, haya, siempre, siempre, siempre haya vídeo también. Por lo tanto, estamos hablando de tres vídeos semanales en YouTube, lunes, miércoles y viernes. Esta es la principal intención. Y los viernes, ¿qué idea tengo a hacer en YouTube? Tengo intención de todos los viernes hacer directo. Esa es la intención que tengo. ¿Qué pasa con comprometerme a hacer un directo? Esto es lo mismo que Twitch, que después hablaremos de ello de Twitch, que yo no me puedo comprometer a hacer siempre un directo, porque yo a día de hoy tengo clientes. Hacemos sesiones de trabajo. Puede ser que un cliente me toque hacerlo un viernes a la tarde o tengamos que irnos fuera. Mil cosas. No me puedo, no puedo garantizar que sea un directo. La idea es que sean todos los viernes el directo, el directo del viernes o algo así. Yo qué sé, llamarlo una fricada así. Esa sería la idea. Pero si un viernes por H o por B no puede haber directo, pues va a haber un vídeo. Va a haber un vídeo. Y los vídeos en YouTube, ¿de qué seguirán siendo este año? Pues tengo intención de compaginar un poquito pues lo que se va haciendo, compaginar técnica fotográfica, que es por lo que la mayoría de vosotros, yo sé que me descubrí, me habéis descubierto en su día por explicar cómo medir la luz en esos vídeos tan famosos, cómo utilizar tu cámara reflex, bueno, una serie de vídeos más técnicos que sé que gustaban mucho y siguen gustando ahora porque son evergreen, que se llaman, siempre funcionan y aunque hayan pasado años son 100%, todavía a día de hoy son los vídeos más vistos en el canal cuando utilizar prioridades semiautomáticas en las cámaras, bueno, una serie de vídeos que funcionan a las mil maravillas. Me gustaría empezar a renovar un poquito estos vídeos, más que nada porque a lo mejor hay gente que ve que estos vídeos hace tres años, cuatro años y no entra, ¿no? A verlos. Entonces tengo intención de renovar un poquito más vídeos de técnica fotográfica y seguirlos mezclando con vídeos de cacharreo que yo utilice. Este cacharreo que ya sabéis que a mí me mandan, igual que todos los compañeros que estamos en el entorno, en el medio, en YouTube, nos mandan tropecientos, bueno, barbaridades de mails a diario y en el 98% de los mails decimos que no, pero hay algunos que son cosas interesantes, que son cosas que las vamos a usar y las mostramos. Esto va a seguir estando porque creo que a vosotros os interesa ver con los equipos que nosotros trabajamos y los equipos que nosotros damos el visto bueno porque los hemos probado y nos gusta y encima no nos olvidemos. Yo, sabéis que soy siempre franco, nos ayudan a financiar el proyecto porque estas marcas, la mayoría de ellas, pues colaboran, nos pagan para que su producto pueda salir. Repito, esto no quiere decir que metamos todo. Ya os he dicho que el 98% se desecha. Se dice que no, pero hay un porcentaje. Lo que nosotros sacamos al canal... Y digo nosotros porque estoy hablando en nombre de mis compañeros porque es exactamente lo mismo, esto ya os puedo decir que es así. Lo que decimos que sí, o sea, lo que enseñamos al canal son productos que, repito, nos interesan no solo porque nos paguen, porque si es porque nos paguen, lo sacaríamos todo, todo lo que nos mandan y dirían, joder, me hago de oro. No, sacaremos y sacamos solo productos que nos interesen, que los vayamos a utilizar y que por tanto creemos que son susceptibles de vuestro interés. Esto es lo que la idea de YouTube, compaginar un poquito más el aspecto formativo, o sea, que haya mucho equilibrio entre vídeos formativos, de formación fotográfica y vídeos de cacharreo o de, ya sea de equipo o con los amiguetes de Fotoká, hablando de novedades, de cámaras, de equipo, ¿de acuerdo? Este es un poquito la declaración de intenciones para YouTube. Espero que os guste el tema de YouTube porque yo creo que me va a dar mucho trabajo, pero son tres vídeos semanales, es una barbaridad. Es una barbaridad porque yo recordar que no me dedico solo a esto, yo hago sesiones con mis clientes de fotos y de vídeos y de crear contenido, entonces no estoy solamente aquí creando contenido en redes, pero bueno, voy a, ya os digo que me voy a intentar comprometer para que esto salga adelante así. Vamos con Patreon. Patreon, supongo que ya sabéis lo que es, Patreon es la, perdón, la plataforma donde tengo alojada mi oferta formativa, donde tengo una barbaridad de cursos y lo que me ayuda a financiar todo el proyecto porque Patreon es una plataforma que es de pago, sabéis que hay tres membresías, una muy económica, otra intermedia y la más cara, que está llena siempre, y a partir, en función de la membresía que tengas, pues accedes a una serie de contenido y el contenido que hay en Patreon son una barbaridad de cursos. Tenemos, creo que son a día de hoy 13 o 14 cursos, curso de fotografía básico, curso de composición, curso de Lightroom, de Photoshop, de Capture One, curso de fotografía de retrato, de fotografía de producto de botellas, de fotografía, no os acabaréis los cursos que hay, es una locura. Hay muchos cursos, hay masterclases, creo que también hay más de 15 o 18 masterclases que son retos fotográficos con primeras espadas de fotógrafos brutales, tenéis los directos de Patreon que están todos subiditos ahí, tenéis vídeos que se han hecho exclusivamente en Twitch, que solamente están en Patreon porque en Twitch desaparecieron a los 14 días, que son ediciones, revelados digitales, revisión de fotos, cuentas de Instagram. Veréis una barbaridad de contenido y después los directos que yo he hecho desde mis clientes, sesiones grabadas y alguna emitida en directo riguroso, donde habéis visto y veis cómo trabajo con mis clientes en una sesión real. Esto es como si la manera más, lo más parecida a acompañarme en una sesión, ¿no? Todo este contenido que es una auténtica locura en Patreon va a seguir exactamente igual, que quiere decir, voy a seguir grabando sesiones con los clientes, cuando vaya un cliente ya sea grabada o emitida en directo, me gustaría volver a los directos también. Voy a seguir haciendo cursos, vamos a seguir haciendo directos, pero lo vamos a ampliar un poquito más también. Me explico. El tema de los cursos, tengo una serie de intenciones. Os explico los cursos que tengo intención de hacer este año. Este año me gustaría que entrara un curso de... y los cursos que os voy a decir ahora no los haré yo, no los haré yo, porque yo no soy especialista en todo. Hay disciplinas de fotografía que es que yo no las practico. De hecho, en Patreon hay cursos que no los he hecho yo. El curso de Photoshop lo ha hecho yo en Boira. El curso de fotografía de botellas lo ha hecho Leo de Estudiografía. Tenemos la Masterclass de Color, Jesús Manuel García Flores. Y tenemos que más, que más, que más de profesores externos. Creo que ya está, ¿no? Ah, no, perdón. Y Chema y el curso de gestión de modelos en retrato de Chema Foto, que está de maravilla. Pues tengo intención de hacer un curso que sea de fotografía de bodas, uno de fotografía callejera, street photography, uno de fotografía deportiva y uno de fotografía de aves también, de fauna, de fauna, naturaleza y aves. Estos cursos, evidentemente, no los haré yo, porque yo no soy especialista en ninguna de las disciplinas que os he mencionado, pero me gustaría que llegaran a Patreon en este 2023. Pero aparte de estos cursos, vamos a hacer más cosas. Y es que, por ejemplo, cuando hacemos un curso, ahora, por ejemplo, estamos inmersos en el de Capture One, llevamos ya unas cuantas semanas, porque son cursos que a lo mejor tienen 20 lecciones y se sacan semanalmente. Claro, cada semana una lección de Capture One hay gente que está bien, pero a lo mejor quieren otras cosas también. Lo iremos mezclando, iremos compaginando también. La idea es que hacer directos desde aquí, desde Patreon, o sea, desde el estudio, solamente para Patreon, es lo que quería decir, donde hagamos bodegones, hagamos fotografía de producto, donde hagamos también retrato. O sea, trabajar aquí en el estudio y que sea exclusivo para Patreon. A lo mejor un martes haremos un bodegón que lo era Monse. Y otro martes haremos otro bodegón de otra disciplina diferente. Por ejemplo, un bodegón que podemos hacer en clave baja. Otra semana haremos un bodegón en clave alta. Otra semana una fotografía de botella o de producto. Después también me gustaría hacer algo que me propusisteis vosotros. Cuando digo vosotros me refiero a Patreon, los miembros de Patreon, que me gustó mucho la idea. Lo tengo apuntado porque yo me apunto las cosas que me decís, que parezca mentira. Me lo apunto todo. Y hay una cosa que me gustó mucho, que es hacer una fotografía a la carta entre todos. ¿Qué quiere decir? Yo sé que muchos de vosotros no tenéis flashes, no tenéis el equipo suficiente. Yo aquí sí que lo tengo. Pues la idea es hacer, por ejemplo, un producto, preparar un producto aquí en el estudio y que seáis vosotros quien confeccionéis la foto a través mía, evidentemente, al ser un directo, que vosotros estéis conectados y yo os diga, venga, empezamos con la direccionalidad de la luz o empezamos con la elección de los modificadores. ¿Qué queréis? ¿Luz continua? ¿Queréis luz LED? ¿Queréis flashes? Venga, pues ponemos un flash o ponemos una luz, lo que vosotros digáis. Y ahora, ¿qué modificador le ponemos a esto? Tenemos estos modificadores. ¿Cuál le pondríais? Este. Venga, pues yo se lo pongo. Ir haciendo. O sea, que vosotros hagáis la fotografía a la carta y yo la voy haciendo. Me digáis lo que tengo que ir poniendo, yo lo voy poniendo y vamos viendo los resultados. Creo que puede estar muy bien, porque es una manera, repito, que muchos de vosotros es como si alquilarais un estudio y hicierais, agarais, ay madre mía, como estoy hablando hoy, madre mía, parezco, en fin, como si vosotros hicierais la fotografía desde la distancia, ¿no? Me pareció muy buena idea. Y lo mismo con un bodegón también, hacer cosas así en un bodegón, mostrar todos los elementos y decir, a ver, ¿cómo lo colocaríais vosotros? Venga, pues lo colocamos y después pues irlo comentando. Creo que esto puede ser súper divertido, súper instructivo y son cosas que yo realmente no las he visto en otro sitio. Son cosas que, repito, no las he visto y creo que puede estar muy bien. Todas estas cosas, por el precio que vale Patreon, me parece que va a ser un puñetero espectáculo estar en esta plataforma. Ya lo es a día de hoy esta plataforma, creo yo, más que nada por su comunidad, no por todo el contenido tan bestia que os he dicho que hay, que lo hay, sino también por su comunidad, que esto es para, bueno, para hacer otro podcast aparte, la comunidad de Patreon para mí es indescriptible y quienes dan Patreon lo sabe y es una barbaridad, un grupo de gente, una gente a cual más majo y maja, bueno, es que es impresionante. Hay que vivir Patreon, Patreon no hay que estar apuntado, realmente os lo recomiendo, que simplemente viváis la experiencia de apuntaros a Patreon para saber lo que estoy diciendo, porque muchos de vosotros diréis, mira, este tío me está vendiendo su plataforma y nada más, sí, también es verdad, pero pruébalo, hazme caso. Y entonces me dices después, ostras, pues no, este tío solo me lo quería vender, o coño, es que tienes razón, qué puta barbaridad, qué maravilla de gente, gente que está todo el día en un canal privado de Telegram, clasificado por temáticas, aprendiendo, compartiendo, ayudándolos unos a los otros, sin malos rollos, en Patreon no se habla de política, no se habla de fútbol, se habla de lo que nos apasiona, de la fotografía, y con un respeto, tengas el nivel que tengas, no te sentirás discriminado, ni te sentirás más ni menos que nadie. Es una maravilla, realmente estoy súper orgulloso, cuando hablo de estas cosas se me ponen los pelos de punta y no es broma. En fin, estos son los cambios que vamos a hacer en Patreon, yo creo que estará muy bien. Y hay otro cambio que me olvidaba en Patreon, me gustaría hacer también más directos. A día de hoy hacemos en Patreon el directo que corresponde al reto, y algún mes hacemos un directo, pero hay meses que no hemos hecho directo. Y esto se ha perdido, se ha perdido porque antes en Patreon hacíamos siempre uno o dos directos, siempre, 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 y lo quiero recuperar, pero en estos directos quiero hacer revisiones de vuestros trabajos, revisiones de vuestras fotos. Por ejemplo, tengo un compañero, Juanjo, que ha hecho una sesión de fotografía de bodas, era su primera vez, y quiero revisarla con todos vosotros para decirle las cosas que yo creo que se podrían mejorar o no. Hay otro compañero que ha hecho su primera vez también en un restaurante, pues a también analizarlo. Otra vez, revisar vuestras cuentas de Instagram, vuestras webs, críticas de fotografías vuestras, pero con vosotros dentro del directo. ¿Qué quiere decir vosotros dentro del directo? Esto ya lo hemos hecho alguna vez en Patreon, en los que estáis ya lo sabéis, en Patreon, que no estéis solamente en el chat, coño, que os pongáis con el móvil mismo, yo os invito al directo y entráis, y es como una charla, como una videollamada, un zoom, como si estuviéramos todos juntos, y comentamos más que nada, porque también vosotros me podréis decir, no, mira, es que esta foto la hice así por esto, por lo otro, por lo otro, ah, pues mira, yo creo esto. Es una manera de aprender un montón, se aprende muchísimo de esta manera, y también lo quiero empezar a hacer más en Patreon. Como veis, es mucho, mucho, mucho más trabajo el que quiero hacer en las plataformas online, y me va a llevar un desgaste brutal. Para ello, espero y ansío tener vuestra ayuda, vuestra ayuda en repercusión, ¿no?, de todo esto, pues en YouTube, este esfuerzo tan bestia, YouTube es gratis, no pagáis nada, pues una repercusión al menos en seguidores, en interacción, en ver que la cosa pues crece todavía más. En Patreon, tres cuartos de lo mismo, me voy a vaciar, pues mirar de qué la gente entienda que por dos duros de nada, porque es muy barato, apoyáis a todo esto. Tenéis una barbaridad de cosas, lo que recibís, y estáis contentos. Y el podcast, que es lo que, me quedan dos cosas por revisar, simplemente por comentaros de estas declaraciones de intenciones, que es el podcast y Twitch. En cuanto al podcast, deciros que sigue adelante, como estáis viendo, evidentemente. No hemos fallado tampoco este año ni un solo programa desde que lo retomamos el podcast. Os acordáis que hace tiempo se hizo un parón, se retomó, no se ha parado, todos los lunes, siempre a las 7 de la mañana, y ahora, como os he dicho, también en formato videopodcast en YouTube lo tendréis. Deciros que esto es gracias al patrocinio de, al menos cuando estoy grabando este podcast, a lo mejor si lo escuchas de aquí un año, a lo mejor hay otro patrocinador, pero a día de hoy, cuando estoy emitiendo, grabando y emitiendo estos podcasts, este año pasado, este 2022, durante 5 meses creo que han sido, han estado patrocinando el podcast Fotok, y ahora, a día de hoy, siguen patrocinándolo. Veremos hasta cuándo, pero a día de hoy, gracias a Fotok, el podcast sigue más vivo que nunca, ya que me están apoyando en esta plataforma, una plataforma que yo disfruto mucho, que soy muy consumidor también de podcast, de podcast en formato audio y también en formato video, me gustan mucho, en formato video también, y vamos a seguir, vamos a seguir en la misma línea, pues aquí en los podcasts ya sabéis que es una especie de complemento a todo esto que hemos visto, es un complemento al canal de YouTube, es un complemento a Patreon, aquí no hablamos de lo mismo que hablo en YouTube ni de lo que hablo en Patreon, pues hacemos charlas con compañeros, hago reflexiones, opiniones, os doy pues, bueno, como esta declaración de intenciones, pero ya habéis visto los programas que hay de todo, hay absolutamente de todo, y creo que es un formato muy interesante, repito, lo disfruto muchísimo, y va a seguir exactamente igual, gracias a los patrocinadores, que en este caso el patrocinador actual, repito, es Fotok, y desde aquí quiero de nuevo darle miles de gracias por su apoyo, participación y apostar por esta plataforma, recordaros que Fotok es la tienda donde yo siempre compro, pero aparte es que os la recomiendo porque son grandes profesionales, pero sobre todo, sobre todo, y esto es así, mejores personas. Yo me rodeo solo de muy buenas personas y no es broma esto, no es broma, porque yo creo que si no fuera así, no tendríamos la comunidad de Patreon tan espectacular que hay, que todos son bellísimas personas, y en Fotok pasa lo mismo, creerme. Yo, mira, esto, ostras, me voy a sincerar ahora, yo creo que podría estar con otras, colaborando con otras, con otras empresas, con otras empresas de fotografía, seguro, seguro. Podría estar colaborando con otras empresas de fotografía que me aportaran más en otros aspectos. En aportar, me refiero a cosas que me beneficiaran a mí, cosas más de panoja, de otras cosas, ¿no? Pero es que el cariño, el apoyo, la buena gente que encuentro en Fotok, esto es una maravilla. Esto para mí no está pagado. Es que es muy buena gente, lo digo de verdad. Y todo esto, empezando por el que siempre nombro, que es mi amigo Fran Palmero, que es una bellísima persona, y bueno, a Niol, que es otro fenómeno. Hay mucha gente en Fotok que son grandísimos, y realmente estoy encantadísimo. Y nada, desde aquí, repito, miles de millones de gracias a Fotok, y os recomiendo encaracidamente que compréis, que por cierto, ya lo habéis visto en el principio del podcast, siempre lo digo en el patrocinio, pero es que usarlo. Si entráis a comprar cualquier cosa a Fotok, desde el enlace que os pongo en el podcast, y ponéis el cupón GABELLIFTK, coño, tenéis un regalito, y aquí en la marca un dulce, un regalo por cada compra que hagáis, siempre, forever, por los siglos de los siglos. Oye, acaba yo regalado, poned el cupón GABELLIFTK. Evidentemente, son los válidos si entráis a Fotok a través de este enlace que os digo. Bien, esto es el podcast, va a seguir exactamente igual. Y la última plataforma que me queda por comunicar es la de Twitch. Twitch, ¿qué haré con Twitch? ¿Qué vamos a hacer con Twitch? Twitch, Twitch. Es que ni lo sé, no tengo nada apuntado, en Twitch lo tengo con interrogantes. Tengo aquí unas cositas apuntadas, nunca apunto a nada, pero aquí no quería olvidarme de las novedades, y lo he apuntado, y en Twitch tengo tres interrogantes apuntados. Y eso es lo que, no tengo ni idea, qué hacer en Twitch. Twitch, he tenido ideas durante este año pasado, durante este 2022. Las he llevado a cabo, algunas, pero tampoco no han acabado de funcionar, porque yo había dicho, mira, Twitch lo dejaré más, esto lo dije en 2022, ¿eh? Lo dejaré más para lo que son revisiones de productos. Y YouTube quiero centrarme más en técnica fotográfica, pero tampoco no acabo de arrancar. ¿Cerrar Twitch del todo? No creo, no creo. A mí me gusta mucho la plataforma, me gusta mucho el rollete de Twitch. Y hay una cosa por la que Twitch me va muy bien, y os explico. Si yo hago un directo en Twitch, una edición, un revelado en Capture One, hacemos un directo que mola mucho, que mola mucho al final, porque hay directos que es una basura en cuanto a contenido pedagógico. Simplemente es pura distracción, ¿no? Puro entretenimiento. Pero hay algunos de estos directos de Twitch que han salido, que son muy buenos a nivel pedagógico, que, mira, por algo, pues se han alineado los astros y ha salido un directo de puta madre, y que a vosotros os puede interesar mucho. Este directo en Twitch, ya sabéis que solo duran 14 días. Después desaparecen, no es como YouTube, que el vídeo queda colgado siempre. ¿Qué es lo que he hecho yo hasta ahora? Estos vídeos, yo sí que los tengo grabados, los de Twitch, pues, ¿qué hago? Los subo a mi plataforma formativa, a Patreon, porque es contenido exclusivo. Y si vais a Patreon, hay una pestaña que pone Twitch, donde están estos vídeos, y son de mucho valor. Y yo, oye, creo que esto me gustaría seguir haciéndolo. Me gustaría, pues, cuando me dé a mí la neura, decir, voy a hacer un directo en Twitch. Y que sea un directo de coña, como lo he grabado, pues lo subiría a Patreon. Y es una manera, también, inconscientemente, de a la vez que estoy divirtiéndome, entreteniendo y formando en Twitch en un directo, estoy creando contenido que lo voy a utilizar también para Patreon, y será, pues, de buen uso. Yo creo que irá un poquito por ahí Twitch, a no ser que se me ocurra algo nuevo durante el año. Pero yo creo que seguirá yendo por ahí. Entonces, no va a ser una plataforma en la que tenga intención de crecer, porque, haciendo lo que voy a hacer, no voy a crecer un carajo. Para crecer en Twitch hay que hacer directos todos los santos días, y no lo voy a hacer. Pero sí que lo voy a utilizar, creo, de esta manera, como backup de contenidos para Patreon. Supongo que me estáis entendiendo. Poco más que deciros. Esta es mi declaración de intenciones para 2023. Madre mía, cómo se ha alargado. 26 minutos llevamos ya de podcast. Qué locura. Es que me pongo a cascar y eso que solo tengo puntadas cuatro cosas. Imagínate si tuviera un guión de estos, como a veces veo compañeros, que son unos guionazos enormes. Madre mía, esto no acabaría nunca. No acabaría nunca. Bueno, esta es la declaración de intenciones. Espero cumplir no un 20% como otros años, sino girarlo y que sea al menos un 80%. Yo estoy convencido que sí. Que lo que he dicho lo voy a poder cumplir prácticamente todo. Al menos me voy a esforzar mucho. Os prometo que me voy a esforzar mucho para que así sea. Hay otra cosa que tengo otra declaración de intenciones es cambiar esta silla, Porque cada vez que me muevo, como estáis viendo Y esto se cuela todo en el podcast Y es un rollo, es un rollo, no sé si lo escucháis Nada más que deciros Ya me haréis saber por las líneas Habituales De contactar conmigo, que ya sabéis cuáles son Pues si os parecen bien Estas declaraciones de intenciones Si os parecen bien estos cambios para Youtube y para Patreon Sobre todo que os van a ver lo gordo Los cambios gordos O si vosotros haríais algún otro cambio diferente Aportármelo explicármelo porque yo lo veo todo, soy como el como es ese momento freaky ahora tendría que poner alguna musiquita freaky aquí momento ese de el ojo que todo lo ve, ¿no? el ojo de Sauron, ¿no? que todo lo ve, da igual, da igual, momento freaky no, no entremos en momentos freaky yo lo veo todo y me lo apunto todo, y si tenéis alguna idea que a mí me gusta pues oye, la incluiré también, porque os escucho siempre, siempre, siempre nada que deciros, que miles de millones, nada que deciros, no, coño nada más que deciros, Rubén, hoy estás fatal, hoy estoy muy mal muy mal, perdonadme, igual es que claro, tengo una cámara delante y me pongo nervioso va a ser que no miles de millones de gracias por haber estado en este vídeo podcast primero en el que vamos a estar siempre ahora los lunes también en Youtube, aparte de las plataformas habituales de podcasting es un placer estar con vosotros con mucha energía, con mucha fuerza ya me diréis, ¿qué os parece todo esto? y recordaros que a partir de ahora de esta programación lunes podcast en formato audio a las 7 de la mañana a las 6 de la tarde vídeo podcast en Youtube martes siempre, siempre, siempre nuevo contenido en Patreon miércoles vídeo en Youtube jueves no sé qué pasará el viernes también vídeo en Youtube esto no va a parar estamos on fire nos vemos en el próximo podcast hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.